el invencible negro también tiene a su anisa la historia comienza con los padres de sandale que por fin se enteran de todo ellos creen que sandale obtuvo sus poderes gracias a su hermano tyron pero sandale aquí comienza a contarle la verdadera historia y es que tyron en el pasado siempre opacando a sandale este creció bajo la sombra de su hermano ambos eran gemelos pero muy distintos tyron tenía una mente científica mientras que sandale era un artista a pesar de que sandale continuaba con su arte su hermano se convirtió en un científico reconocido mundialmente con el tiempo tyron fue reclutado por militares sandale cada vez que visitaba a su hermano este veía su obsesión con los superpoderes hasta que un día el propio tyron secuestró a su hermano para experimentar con él cuando todo terminó el experimento salió mal y tyron murió sandale debido a que no quería decepcionar a sus padres con la noticia se hizo pasar por su hermano gemelo hasta que actualmente sandale al decir la verdad y contarles qué pasó con su hermano tyron sus padres enloquecen y los llaman asesino a su propio hijo cuando los padres de sandale iban a llamar a la policía deseándole a la muerte a su hijo la novia de sandale carla interviene con una sartén golpea en la cabeza a la madre de sandale matándola en el acto el padre entró en ira y luego se abalanzó sobre carla y la golpea brutalmente pero sandale al tomar la cabeza de su padre sin querer lo asesina tiempo después sandale hizo aparecer aquel asesinato un accidente de coche al colocar los cuerpos de sus padres en el automóvil y aventarlo por un risco como notarán yo mencioné en el título que anissa tenía una especie de clon humano al menos carla novia de este invencible la dibujaron haciéndola parecida a la viltrumita en algunos aspectos y no fui el único que al ver a carla por primera vez había notado este parecido ya que en los comentarios algunos también se confundieron pensando que era anissa carla novia de sandale que en este tomaría el manto de invencible luego de que mark perdió sus poderes la mujer fue partícipe y cómplice de la muerte de los padres de sandale esta no sería la única vez que veríamos a carla cuando sandale trató de consolar a samantha quien estaba triste por mark sandale al tratar de consolarla y no poder tirarse a la mujer de su compañero sandale se retiró a su apartamento en donde carla totalmente cachonda lo estaba esperando y luego de un par de palabras suculentas en el oído carla y sandale procedieron a la clavada tiempo después al día siguiente después del snusno carla le dice a sandale que a ella le gustaba su antiguo look su antiguo corte de cabello sandale explica que tiene que llevar este corte de cabello para que la gente piense que es el verdadero invencible además de decir que está ayudando a samantha con el negocio a que se mantenga a flote hasta que mark por lo menos se cure carla no había escuchado de ninguna samantha a tom eve pero el héroe le pide a su novia que por favor no se ponga celosa sin embargo carla se enoja y dice que desconfía de sandale ya que no sería la primera vez que la engañaría sandale explica que él la ama y que lo que pasó anteriormente fue sólo un error que no volverá a cometer sandale se disculpa una vez más con carla por no tener el tiempo suficiente para su chica por lo que hoy será su día ambos tendrán una cita juntos sin interrupciones carla acepta pero durante aquella cita en la noche en un restaurante lujoso después de la cena alguien se presenta al lugar a tom y va quien ha venido a pedirle a sandale a que por favor le ayuda a encontrar a mark carla al ver a la mujer se enoja una vez que sandale cumplió con el trabajo de encontrar a mark en la base de dinosaurios el héroe al llegar a casa encuentra a carla totalmente enojada ya que sus padres vendrían a cenar y carla no sabe qué preparar para la cena ya que al intentarlo quemó toda la cena durante la discusión de la pareja la puerta suena los padres de carla llegaron sandale con sus poderes limpia el apartamento a toda velocidad mientras carla abre la puerta vemos que sandale tiene un peculiar cuadro algo inusual pues el héroe pinto a samantha atom iv desnuda está cerra donde sea y el chino es fin se puede acceder luego cantar tú Gracias.